Música Dile que eres mi amigo, trastorno de mi tenés Parecía un caballo, besó el carajolén Con el nido, pavero, navío, es que así los puse navidad Componiendo a ser vestido, arreglando a ser pirámide Las hijas del pavero navío, que por donde el crumbé Música 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 Al final enamorado, yo no me sé qué gastar No te quiero, salgo de agua, que me perejo de mamá Pero el niño es padre y mi madre, no es así, por tu madre Como el niño es el vestido, la hermana es siempre mi madre Lásima de mi padre y mi madre, y por la de tu madre Lásima de mi padre y mi madre, y por la de tu madre